bienvenidos a todos hoy tengo un vídeo muy especial que quiero hacer es que hoy quiero comprobar si un rifle de aire de calibre punto 177 o 4.5 tiene la fuerza como para derribar a un animal tan grande como le es un cocodrilo así que las postas que voy a utilizar hoy van a ser las crossman fast flight también se pueden llamar de varias maneras como por ejemplo es que tengo hypervelocity o power shot penetrator también escuchado que se llaman estas postas no son de plomo son de acero y aquí les muestro como más o menos son estas postas lo que vendría siendo la posta es esa punta aquí que de hecho esta punta es muy similar a la punta de un clavo y la otra parte de la posta es esta falda y la falda es para que el rifle lo pueda disparar porque la punta es de acero no es de plomo y estos pesan alrededor de 5.4 granos que son puestas realmente livianas y el rifle que voy a utilizar hoy va a ser my mira y si power line 901 un rifle bastante fuerte y poderoso tengo una réplica más o menos de hecho va a ser la mejor réplica que la mejor réplica que les puedo dar para simular lo que vendría siendo un cocodrilo porque mucha gente piensa de que sólo los rifles punto 22 punto 25 calibres más altos son capaces de derribar cocodrilos pero yo ya he probado la potencia de este rifle con estas postas de aquí y realmente me impresionan que son capaces de perforar láminas de metal de un milímetro de grosor sin problema hoyas de metal la verdad que me parece bastante impresionante también bastante plastilina y son mucho más penetrantes que una simple posta de plomo ahora cuál es el lugar perfecto para derribar a un animal como un cocodrilo pues yo le pondría que un rifle de multibombeo calibre punto 177 en este caso mi dice por la 901 le pondría que como máximo podría derribar un cocodrilo de un metro 50 y esto porque porque estos animales son realmente duros tienen una piel y una carne bastante dura mucho más dura que algo otros animales entonces tiende a tener que tener mucha fuerza el rifle pero con estas postas de aquí creo que sí tendría la fuerza para hacerlo y cuál es el lugar perfecto para dispararles pues ahorita les voy a mostrar dos imágenes a continuación de de los lugares donde el lugar en la cabeza donde hay que dispararles bueno así como pudimos ver en las imágenes el lugar perfecto para dispararle al cocodrilo es en la cabeza y por qué no en el pecho no le podemos disparar pues es por una sencilla razón porque hacer rectiles los cocodrilos tienden a ser más duros que a los animales promedio en este caso me refiero a los mamíferos ahora qué pasaría si le disparara a un cocodrilo con estas postas es muy probable que no lo mataría y sólo lo lastimar al animal y se fuera ahora en la cabeza en los grandes safaris cuando tratan de cazar cocodrilo los cazadores le disparan en la cabeza y esto por qué porque saben de que aunque utilicen munición realmente fuerte no tendría la fuerza como para derribarlo a uno un disparo en el pecho así que tienen que dispararle en la cabeza porque en la cabeza es donde está el cerebro entonces en cuanto toque el cerebro la bala simplemente se va a apagar el sistema de cocodrilo sería una muerte instantánea para el cocodrilo ahora en rifles de aire la cosa cambia bastante porque no tendríamos que irnos al animal más grande por ejemplo el cocodrilo más grande sino al espécimen más pequeño en este caso como máximo le pondría a mi rifle un cocodrilo que mida más o menos unos un metro cincuenta es prácticamente perfecto claro hay una distancia de 20 yardas y 15 yardas sería una muerte para ese cocodrilo claro ahora una distancia de más cerca por ejemplo una distancia de dos metros a un metro podría derribar a un cocodrilo de un 80 creo pero claro es un animal más grande pero es una corta distancia entonces la posta va a tener más energía y este rifle me produce alrededor de con estas postas me produce alrededor de siete libras de energía a diez bombazos con las dice y point ética son las de plomo me produce alrededor de siete no me produce alrededor de 8.2 libras de energía que es suficiente para derribar a estos animales y ya lo he comprobado en varios objetos duros aquí tengo la mejor representación que un cocodrilo que les puedo dar aquí tenemos la bota esta bota es de cuero bastante duro y aquí tenemos lo que vendría siendo la carne que es esta plastilina y el cerebro que va a ser esta bolsa de agua va a ser la representación del cerebro así que esta es la mejor representación de un cocodrilo de unos 50 que les puedo dar la mejor representación voy a ubicarme alrededor de 15 yardas y le voy a disparar a 10 bombazos a ver si un rifle de multibombeo es capaz de lograrlo voy a tratar de disparar en esta zona de por aquí para hacer un tiro perfecto como podemos ver pegamos justo aquí en el centro un disparo perfecto y vamos a ver cuál fue el daño que le hizo vamos a ver si sí lo logró voy a sacar la plastilina y la bolsa de agua a ver si las penetró aquí está la plastilina como pueden ver es bastante gruesa la plastilina pegamos aquí sin problemas logró atravesar la bota de cuero que es bastante dura y por la parte de atrás no logró salir pero si se fijan logró hacer un bultito aquí así que aquí está la posta no le faltó creo que ni siquiera un milímetro y se alcanza a ver la punta o a rasparlo un poquito para que vean ahí está la posta así que día que no llegó no logró tocarla la bolsa de agua pero recordemos de que aún así si estuviera así de cerca del cerebro en un cocodrilo normal si lograría lograr matarlo porque porque recordemos de que esta carne de esta simulación de carne la plastilina esta plastilina bastante dura entonces si logró atravesar prácticamente diría yo que atravesó toda la plastilina siendo que por este pedacito pequeño de plastilina no logró no logró llegar hasta la bolsa de agua pero sí sí tendría la fuerza para matar un cocodrilo y recordemos que fue una distancia de 15 yardas que es una muy buena distancia y aquí les muestro la cavidad que logró hacer en la plastilina como pueden ver es bastante grande a comparar ahí les comparo con mi dedo es bastante grande y empezó a dar vueltas en la plastilina así que sí sí tendría un rifle de estos tendría la fuerza con estas postas como para derribar un cocodrilo y aquí está la posta que la atravesó prácticamente por nada por nada no logró atravesarlos a salir de la plastilina por nada por qué sería menos de un milímetro que está la posta que sin problema atravesó la bota y también no muy lejos encontré la falda de plástico bueno amigos puede ser que me he equivocado y en realidad si raspo la bolsa de agua porque como pueden ver ahorita me estuve fijando y abrió un pequeñito y tú ahí así que sí podríamos decir que si tocó la bolsa de agua aunque no sé cómo pero lo logró y podríamos decir que sí pues este rifle de multibombe o un rifle ya sea el daisy powerland 35 el daisy 880 puede derribar un cocodrilo de un metro 90 a una distancia de 15 yardas justo en disparo en su en su punto débil bueno como podemos ver yo diría que sí sí es posible poder matar a un cocodrilo con un daisy de multibombe o ya sea un daisy 35 un 880 o un 901 recordemos de que cuando le pegó a la bota perdimos alrededor no sé cuántas libras unas tres libras de energía ya para penetrar la plastilina como la plastilina bastante dura descargó casi toda su energía en la plastilina por muy poquito no llegó a la bolsa de agua pero como les enseñé logró hacer un pequeño agujero una bolsa de agua así que si ese sería el cerebro del cocodrilo la simulación del cerebro del cocodrilo entonces si podríamos derribar un cocodrilo de 150 a esa distancia las postas que utilicé son las crossman fast flight ya he hecho pruebas anteriormente con estas postas y realmente me impresionan el poder que tienen las iba a probar este vídeo lo iba a hacer con las puestas de plomo con las daisy pointed pero simplemente no me dieron resultados muy buenos que digamos porque en cuanto penetraban la bota simplemente se quedaban encima de la plastilina no tenían la fuerza como para atravesar todo mientras que éstas y son las mejores postas para eso y el rifle que utilizamos como ya saben el 901 que es un rifle que produce con estas postas como ya les dije alrededor de siete libras de energía como pueden ver siete libras de energía podemos derribar un cocodrilo y si les gusta este contenido les invito a que en su like su me gusta y que compartan el vídeo y comenten qué les pareció el vídeo así que si piensan derribar animales grandes estas postas son una de las mejores que podrían encontrar